Saludos. En esta ocasión vamos a cocinar una deliciosa receta de butifara con una salsa de champiñones y cebolla que seguro te va a gustar. Te dejo ingredientes y cantidades al final del vídeo y en la descripción. Comenzamos poniendo un fondo de aove en una sartén grande. Cuando el aceite esté caliente, echamos a freír la butifara fresca. Freímos un par de minutos por cada lado a fuego alto. Pasado este tiempo, la retiramos para cortarla. Seguidamente, cortamos la butifara al tamaño que más nos guste y la reservamos. A continuación, laminamos el ajo. Y lo añadimos al mismo aceite de la butifara. Lo freímos unos segundos. Cortamos la cebolla en juliana. En cuanto el ajo comience a cambiar de color, la agregamos a la sartén. Damos el punto de sal. Y un poco de pimienta recién molida. Opcionalmente, ponemos también un par de cayenas. Rehogamos la cebolla 8 minutos a fuego medio alto. Mientras se pocha la cebolla, laminamos los champiñones. Pasados los 8 minutos, añadimos los champiñones. Damos el punto de sal. Cocinamos los champiñones 3 minutos. Y seguidamente, agregamos la butifara reservada. Echamos el vino blanco. Dejamos cocer el vino un par de minutos. Y ponemos el tomate rallado. Pizca de sal. Y un poco de azúcar, para quitar acidez al tomate. Añadimos un poco de agua y llevamos a ebullición. Ponemos perejil picado. Tapamos y cocinamos 30 minutos a fuego medio. Y pasada la media hora, nuestra receta está lista para comer. Mira que delicia. Hasta la próxima receta. Gracias. Gracias.